Lules es una ciudad que tiene muchos artistas, entre ellos cantores y músicos de distintos géneros. Hoy nos encontramos con una familia que podríamos decir hace varios años viene siendo conocida en la ciudad y también en la provincia por el gran talento que ellos presentan. Les voy a darle la bienvenida al señor César, más conocido por todos como El Pato Nieva. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, la verdad que es un gusto de estar en este lugar tan histórico. Recordemos un poco cómo es el comienzo del Pato Nieva y sus changos y de los chicos que no los habíamos nombrado pero acá están. Pablo Nieva, Jeremia Nieva también, chicos bienvenidos. ¿Qué nos puede contar de aquel entonces? Bueno, yo siempre he sido, me ha gustado la música, me ha gustado cantar, o sea no he tenido la posibilidad que han tenido ellos, por ejemplo, de asistir a estudiar en algún lugar. Pero bueno, siempre a uno le ha gustado cantar, participar de asado, de reuniones, de grupos de la parroquia, en aquellos tiempos cuando, y ahí hicimos un trío con dos compañeros de acá de Lules. Bueno, siempre cantando así en fiesta, pero cuando hemos empezado, digamos, ya así como grupo, fue cuando ellos ya aprendieron algo, a tocar algún instrumento, la guitarra o el teclado de a poquito que iban aprendiendo, ahí ya un poco ya más corajudo, digamos, nos hemos largado a cantar y a andar y a hacer la música nuestra. ¿Cómo ellos se acercan a la música? Bueno, yo creo que los hijos, ¿no es cierto?, maman, aprenden o les gustan las cosas que ven todos los días en la familia. Por eso es tan importante, ¿no es cierto?, los padres en la crianza de los chicos. Bueno, ellos, a nosotros siempre nos gustó escuchar música, el otro día nos decían, Pablo me decía, que bueno, que desde chico ellos han escuchado todo tipo de música, por eso ahora, por ahí cuando estamos en reuniones, tocan cualquier género de música. ¿Por qué? Porque desde chico han escuchado. Y bueno, y en la casa, bueno, siempre, siempre se puso una radio o algún aparato para reproducir música, siempre tuvimos algo en que reproducir distintos géneros de la música. La música siempre presente en la casa entonces, y esto ha llevado a que los chicos crecieran con la música. Pablo, ¿qué tal? Bienvenido ahora sí. Sí. Bueno, ¿cómo creciste en este ambiente familiar? Ya que el papá, cantor, músico, ¿cómo has vivido toda esa experiencia? Sí, bueno, tiene sus cosas muy buenas. Empezamos desde chico, en realidad arrancamos nuestros principios con la música. En mi caso, bueno, como llevo un año con mi hermano, yo empecé a los seis, él y él a los seis también. Yo empecé el año siguiente porque él empezó el teclado y bueno, yo he visto que él aprendía y yo quería aprender, entonces el año siguiente arranco yo también y bueno, así fue de seis a ocho el organito eléctrico, de ocho a diez la guitarra y bueno, de los diez hasta los diez el violín. ¿Actualmente qué es lo que estás haciendo vos, Pablo? Bueno, yo actualmente soy estudiante de ciencias económicas, estoy en cuarto año, casi quinto ya de la carrera de contador público nacional. Bueno, digamos que esa es mi obligación, digamos, principal. Pero bueno, con el tema musical, soy integrante del grupo La Junta, que es un dúo folclórico tucumano, así que con ellos estoy de hace un tiempito. Te hemos visto hace poquito en Canal 7, con los chicos de La Junta. Sí, sí, estuvimos en Canal 7, bueno, ellos sí vienen de hace, vienen de hace mucho tiempo, hace como diez años, pero ya hace un año y pico que entré y sí, he tenido la suerte de compartir lindos momentos e ir a lugares, digamos que bastante importantes para mí, en Canal 7, estuvimos en Todo Noticias, en el programa Ecos de mi Tierra, en Canal 7 y en Cinestribos, en Todo Noticias, sí. Y Jere, tu turno, tu turno de contarnos. Me gustaría que, bueno, le cuentes a toda la gente de Lules y a toda la gente de Tucumán, qué recuerdos tenés de la infancia, cuando estabas en los escenarios junto a tu hermano, junto al papá. ¿Alguna anécdota por ahí o algunos escenarios que hayas conocido, algunos lugares? Sí, la verdad que al principio, bueno, era como todo un descubrimiento, algo nuevo, muchos nervios. Por eso es bueno empezar de chico cuando se toca un instrumento, para que los nervios con el tiempo se vayan aplacando, digamos. Y bueno, con el conjunto, desde chico, son muy buenos recuerdos porque era salir en familia. Bueno, la música tiene algo muy lindo, sobre todo la música popular, que es hacer muchos amigos en muchas partes, conocer mucha gente. Si bien no son amigos íntimos, pero hay mucha gente con la que se logran buenas relaciones. Y bueno, conocer escenarios nuevos, lugares nuevos, la gente te recibe de otra manera, la gente siempre se muestra muy agradecida, sobre todo en aquellos lugares por ahí que están olvidados y que vos vas, visitás, cantás y bueno, cosechas mucho de eso y es un aprendizaje muy lindo, digamos. ¿Actualmente qué es lo que estás haciendo? Bueno, actualmente estoy terminando una parte de la carrera de piano, que se llama Músico Instrumental en Piano, en el mismo instituto, que es, digamos, un título intermedio hacia el profesorado. Y bueno, mis planes en realidad ahora son de trasladarme a Buenos Aires para estudiar composición. He tenido la suerte en el 2008 de integrar la banda, empezar a integrar la banda de Carlos Sánchez, el ex Tucutucu, que se largó el solo a cantar. Y bueno, y con él también, así como Pablo con la Junta, se abre otro camino nuevo, porque uno ya empieza a tener un poquito de proyección nacional y bueno, he tenido la suerte de tocar dos años seguidos en Jesús María, de salir por la tele, en Cosquín también con Julio Palacios y bueno, y acompañar a mucha otra gente. Y en el 2008 también me ha dado un gusto, muy personal, pero bueno, ahorré la plata necesaria y grabé un disco con canciones de folclore en las que canto yo como solista. Y bueno, está, por ahí no salió mucho a la venta, solo en forma casera, pero también está en internet, se lo puede bajar, bueno. ¿Qué es lo que sienten ustedes haciendo música? Y bueno, uno siente muchas cosas, la música expresa todos los sentimientos del alma, tristeza, alegría, lo que venga. Así que, bueno, a mí particularmente me gusta mucho tocar tango también, bueno, por el tema de que el violín es como que es un instrumento muy protagonista en el tango. Bien chicos, ha sido un placer conversar con ustedes. Muchas gracias a vos. Gracias por habernos acompañado en Lule Esteve. Gracias. 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 Gracias por habernos acompañado y los vamos a estar esperando en el próximo programa.